Ahora que puseo la perna, siempre a mi amor ¡Inuyasha! Chichi, miserable, ¿cómo te atreves? Esto me sucedió por no tener cuidado al momento de mi ataque Pero chico, hice este sacrificio por ti Ya es tarde para salvarme ¿Por qué Inuyasha? Ahora, me llevaré la perna de si pronto conmigo a la torre 50 años después ¡Es un muchacho! ¿Qué es tu mar? ¿Qué haces ahí? ¡Santo cielo! Sus orejas no son humanas Me gustaría tocarlas ¡Uy, monstruo! ¡Nos está atacando! ¡Liberame de este árbol! ¡Quítame la flecha! ¡Sólo con mi ayuda podrás matar a ese monstruo y liberar la perna de Shikon! ¿Qué dices, Kaere? Tengo que encantarlo con este rosario ¡Es la única forma de controlarlo! ¡Déjame en paz! ¡Se lo tengo que poner! ¡Ay! ¿Cuál será el conjuro? ¡Inuyasha! ¡Abajo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ahí va la perla! ¡La tienes a ave! ¡Tengo que recuperarla! ¡Yo puedo hacerlo! ¿Pero qué hiciste? ¿Qué hiciste, tonta? ¡La rompiste en pedazos! ¡Ahora tendremos que recuperar los fragmentos! ¡Por fin encontré la tumba de mi padre! ¡Colmillo de acero es mío, Inuyasha! ¡Y dale, Fabi, que te lo quieres! ¡Tú! ¡Simple mujer! ¿Quién eres? ¿Cómo pudiste sacar a Colmillo de acero? ¡No te metas con Ahome! ¡Inuyasha! Se ve que te agrada bastante ese volcarte como seres humanos ¿Por qué los proteges? ¿Por qué dejas que huyan? ¿Por qué los amas? Lamento decirte que yo no heredé las cualidades de mi gran padre Esa misericordia y cariño que sienten hacia los humanos No tengo idea de por qué pudo quitarla sin problemas Pero ella no es más que una mujer ordinaria ¡Ahome! ¡Entregale el Colmillo de acero hacia su mano! ¡No seas lesia! Este asunto no le incumbe a los humanos ¡Por favor! ¡No te entrometas! Aquel sentimiento que tienes hacia tu madre O esa mujer humana Es el mismo que hizo una gran herida al corazón de mi padre Y lo convirtió en un montón de besos Detrás de tu cuerpo Corre sangre sucia Y a eso aquello que ha arrasado Es lo que te mantiene conectado con los humanos Sin embargo Yo no soy así No puedo tratar a seres tan repugnantes como los humanos ¡Deja, Ome! ¡Recibe mis caras de acero! ¡Oh! Date cuenta Con esa mezcla de sangre que tienes Jamás podrás hacerme daño en tu yacer ¿Ha mostrado su verdadera identidad? ¡Ja! Es increíble que hagas esto por una espada, querido hermano ¿Acaso lo haces porque tal vez esta espada guarde unos poderes impresionantes? ¡Aome! ¡Ve a esconderte! ¡Atrás! ¡Veamos qué tanto poder tiene el Colmillo de acero! ¡Aaah! La espada se transformó en un colmillo Mi padre Me dejó un arma poderosa y no se la daré a nadie ¡Aaah! Lo derrotaste Pero seguro volverá Ahora debemos continuar nuestro camino Soy sangre, exterminadora de monstruos ¡Aaah! Mi aldeo ha sido destruida por un mitad demonio llamado Inuyasha ¡Aaah! No descansaré, está matando Y encontraré todos los fragmentos de la perla ¡Ja! ¡Te encontré, maldito! ¡Hirai Goku! ¿Por qué te pasa? Estás loca, exterminadora ¡Vengaré la muerte de todos los aldeanos! ¡Tonta! ¿No te das cuenta que Naraku te está engañando? ¿Cómo dices? ¡Esta mitad bestia acaba de salvarme! ¡Sí! ¡Fue ese hombre! ¡Fue Naraku! ¡Esa araña es una trampa! ¡Oh! ¡Miserable Naraku! ¡No puede ser! ¡Él es el verdadero asesino! ¿No te gustaría venir con nosotros? ¡Está bien! ¡Con gusto los acompañaré! ¡Y vengaré la muerte de mis familiares! La bruja Irasué ha robado una parte de mi alma para revivir a Kikyo ¿Kikyo? ¿Cómo sigue escondida? ¿Quién es esa mujer? ¿Cómo pudiste traicionarme, Iruyasha? No, Kikyo ¿Tú me traicionaste? ¿O eso creí? ¿Fue otra trampa de Naraku? No descansaré hasta llevarte conmigo al infierno, Iruyasha Esa es la mujer que Iruyasha sigue amando Pero no me importa Yo siempre permaneceré en su lado Déjala ir Lo importante es derrotar a Naraku ¡Vamos! ¡Jugú! ¡Pudo recibirnos los sacramentos de la Perla de Chihón!